Música Bienvenidos amigos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Saludable y hoy con una nueva receta para ustedes vamos a preparar una rica torta de calabaza. Los invito a que traigan lápiz y papel y tomen nota de los ingredientes. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una rica torta de calabaza, los ingredientes que necesitamos son los siguientes 250 gramos de calabaza, 200 gramos de harina de trigo integral, media taza de panela molida, un cuarto de taza de aceite, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de clavo en polvo, media cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, una cucharada de semillas de amapola y media taza de leche de almendras o leche de soya. Y para decorar vamos a utilizar uvas verdes y hojas de hierbabuena. Espero que hayan tomado nota de los ingredientes para que empecemos la preparación de esta rica torta de calabaza. Entonces vamos a pelar la calabaza, la calabaza es la blanca, porque ahí en algunas partes le dicen calabaza a la que nosotros le decimos aquí auyama. Esta es la calabaza blanca, vamos a cortarla así en pedacitos para ponerla en la licuadora. Entonces vamos a licuar la calabaza, ella tiene mucha agua, mucha agüita, entonces no necesitamos tanto líquido. Le vamos a poner media taza de leche, esta es leche de almendras, también pueden utilizar leche de soya. Y le vamos a poner un cuarto de taza de aceite, puede ser aceite de girasol o aceite de ajonjolí. Recuerden que siempre que estamos haciendo tortas o panes, debemos utilizar las tacitas medidoras. Ellas adentro o aquí afuera traen siempre la cantidad, la medida que tienen. Es muy diferente si yo mido con una taza cualquiera donde sirvo el chocolate, por ejemplo, que donde, que si mido en estas tacitas, que ya tienen la medida universal. Lo mismo nos pasa con las cucharitas. Recuerden comprar un jueguito de estos, pueden ser de acero, pueden ser de pasta, de cualquier material, pero todos nos van a dar la misma medida y así siempre nos va a quedar muy bien cualquier preparación que hagamos en cuanto a repostería o a panadería. Bueno, ya tenemos esto acá, vamos a licuarlo. Listo, retiro esto de aquí, porque ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. Siempre mezclan primero secos, luego líquidos. Entonces agregamos acá harina integral. Esta es harina de trigo integral. Que tiene, pues, más fibra. Si no pueden comer trigo, podrían ponerle una harina de arroz, mezclada con harina de quinoa, por ejemplo. Si son alérgicos al trigo. Le vamos a poner el polvo de hornear. Pues cada vez que agregamos uno, mezclamos. Le vamos a poner jengibre, clavo, clavo molido. Tenemos canela. Entonces ya con estas tres especias esto nos va a quedar delicioso. La calabaza nos da una textura muy suave. Nos queda una tortita súper tierna. Estas son las semillas de amapola. Las semillas de amapola que se usan mucho en la repostería, en las tortas. La torta de naranja con amapola que es, pues, así muy, muy famosa. Las bondades de la amapola, ¿cuáles son? Tiene mucho calce, nos ayuda a prevenir la osteoporosis. Entonces no hay que comer, pues, tampoco en exceso. Pero así vamos a ponerla un poquito en las tortas y nos queda, pues, bien rico. Y terminamos con una pizquita de sal. Siempre que hacemos alguna torta, así sea dulce, le vamos a agregar una pizquita de sal porque ella lo que hace es resaltar sabores. Listo. Tenemos todos los ingredientes secos. Le vamos a agregar los ingredientes líquidos. Esto es una crema de calabaza deliciosa. Bueno, entonces, aquí vamos a mezclar muy bien. Entonces, esto es una torta muy saludable porque no tiene ni huevo, ni leche de vaca, ni mantequilla, ni azúcar. Entonces, como todas las tortas que yo les traigo, pues, saludables y facilitas de preparar. Solo es mezclar ingredientes. Entonces, si tienen una batidora, pues, también pueden hacerlo en batidora. Si lo hacen a mano, lo importante es que les quede muy bien mezclado todo. Y lo pueden llevar a moldes individuales, como para hacer unos muffins. O lo pueden llevar a un solo molde, como lo vamos a poner hoy. Ya está listo, todo bien mezcladito. Con la espátula vamos como dando vuelta, para que se mezcle muy bien todo. Si desean adicionarle uvas, pasas, ciruelas, arándanos, nueces, almendras, lo pueden hacer. Delicioso. Entre más enriquezcan la torta, mucho mejor, más saludable. Vamos a ponerla en un molde. Este es un molde de silicona que utilizo mucho, como verán. Me gusta mucho porque la forma es muy linda. Y se presta para hacerle diferentes decoraciones. Como es un molde de silicona, no necesita engrasarlo. Solo la primera vez, cuando ustedes lo estrenen, lo compran, lo lavan, lo secan y lo engrasan la primera vez. Ya después no tienen necesidad de engrasarlo, porque él es de silicona y queda muy bien. Si no lo engrasan la primera vez, que alguna vez me pasó, después tienen que engrasarlo porque a veces se pega. Entonces, este ya está bien usadito, entonces lo voy a poner. Vamos agregando la masa. Y ahora la emparejamos. Vamos corriendo el molde. Pero en el molde que tengan le sirve. Listo. Ya tenemos todo. Entonces vamos a emparejar. Traten de no untar el molde por otros lados, porque por eso es que está este así. Porque se untó alguna vez de la masa y entonces se quema en el horno. Entonces aquí un pequeño golpecito para emparejar. Y ya vamos a llevarlo al horno. Lo vamos a llevar a un horno precalentado aproximadamente a 180 grados por unos 20-25 minutos. O hasta que ustedes hagan la prueba del palillo o del cuchillo y el cuchillo salga limpio o el palillo salga limpio. Cada uno conoce su horno, cada uno sabe qué tanta temperatura le debe poner. Que ahí uno se calienta un poco más, pero aproximadamente a 180. En este horno, por ejemplo, calienta más atrás que adelante. Entonces en la mitad del tiempo yo tengo que voltear la lata para que se me cocine de una forma pareja. Entonces voy a ponerlo en esta lata y lo voy a llevar al horno. Bueno, esperamos que se hornee y en un momento regresamos para mostrarles el resultado. Bueno, ya tenemos aquí la torta. Ya pasaron los 20 minutos en el horno. Ha reposado aproximadamente 15 minutos, que ya la podamos desmoldar. Nos queda de esta forma. Vean qué lindo ese molde. Nos queda una linda torta. Y ahora la vamos a decorar de una forma sencilla. Vamos a ponerle unas uvitas. Aquí en el centro lo vamos a rellenar el huequito de uvas. Pero ustedes pueden rellenarlo de lo que quieran. Cualquier frutica que quieran decorar. O si le quieren hacer un glacé o algo para que lo decoren, pues les queda muy bonito. Vamos a ponerle uvas y además le vamos a poner unas hojitas de hierbabuena. Para hacerle una decoración bien sencillita, pero bonita. Bueno, entonces, aquí tenemos las hojitas de hierbabuena. Decoremos aquí un poco y aquí en el frente para que ustedes vean cómo uno puede hacer una torta saludable, nutritiva y pues deliciosa. Que es una de las cosas más importantes. Que le gusten mucho a todos. Aquí como pueden ver queda sencilla, pero muy bonita para que hagan un regalo, para que la lleven a una visita. Espero que la preparen, que me envíen sus fotos, que nos cuenten cómo les ha parecido. Nos pueden visitar en nuestra página www.lalunada.com En Facebook nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana. Nos esperamos en nuestra tienda también en Galerías en la calle 52 con 23 en Bogotá. O también pueden visitar la página www.latiendanaturista.com Para mí fue un placer estar con ustedes amigos. Espero que me escriban y me cuenten cómo les pareció. Que pasen un buen día. Hasta pronto. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!